Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que establece el programa de educación en la sexualidad y afectividad. Esta iniciativa, que se implementaría en las escuelas, busca prevenir delitos sexuales y embarazos a adolescentes. Y los diputados independientes lanzaron la coalición Vamos de cara a las elecciones generales 2024. El objetivo principal, según el diputado Juan Diego Vázquez, es lograr la precandidatura de independientes para diputados y alcaldes a nivel nacional. El partido Alternativa Independiente Social, País, presentó ante la Corte una querella penal contra los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Araúz y Alfredo Juncá tras el fallo que mantiene el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli. El colectivo exige la separación del cargo de los magistrados. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias.